Tenemos comunicación con José Antonio Vera, él es el director de publicaciones de La Razón. José Antonio, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué te parece esa vieja táctica de matar al mensajero? Bueno, esto es muy propio de gente que lo que está es instalado en un tipo de ideología que no es una ideología democrática, que es una ideología extremista y es una ideología que lo que quiere es que todo esté al servicio del poder constituido. Y en este caso el poder lo representa a él porque ya llegó a lo que tanto aspiraba que era estar en el gobierno. Y bueno, eso es muy tan antiguo como en este caso es el comunismo, que funcionaba así en la Unión Soviética y que ha funcionado en todas las partes donde ha llegado al poder y como está funcionando de otra manera, enmaquillado de otra forma en este momento, pues en Venezuela, en donde efectivamente los medios libres han sido destruidos, han sido pisoteados y en donde tenemos a un vicepresidente del gobierno que se jacta de tener muchos amigos, de tener muchas relaciones, se van a gloria de lo buena que es la democracia venezolana y pues aquí se permite efectivamente atacar como considera oportuno a todas aquellas personas que sencillamente no piensan como él y él considera que todos los que no piensan como él, pues efectivamente son sus enemigos o son personas a las que hay que destruir, en este caso incluso los periodistas. Y es evidente que en el mundo de la prensa, en el mundo de los medios, pues hay muchas formas de ver las cosas y hay diferentes opiniones y por supuesto la información se cuenta de diferentes maneras, pero esto es propio de los regímenes democráticos, desde Estados Unidos a todos los regímenes de la Europa occidental que conocemos, y es propio que se produzca en un país en donde tenemos una democracia consolidada como en España, como es España, pero que efectivamente es algo que no le cuadra al señor Iglesias, no le cuadra sencillamente porque él está en otra cosa, él está en un régimen que no quiere para nada las libertades democráticas. José Antonio, pero ¿no es un poco exagerado que el propio vicepresidente segundo del gobierno llame tipejo a un periodista como Eduardo Oinda o que su portavoz parlamentario arremeta contra Vicente Vallés? ¿No es llevar las cosas demasiado lejos? Bueno, pero eso es su estilo, ¿no? Él es su estilo. Lo que pasa es que el señor Iglesias, cuando se le lleva a ese límite, es cuando sale el Iglesias de verdad, porque en estos meses pasados hemos tenido a un vicepresidente, a un señor Iglesias como que parecía pues algo santurrón, beatífico, ¿no? En el sentido de que hablaba siempre muy sosegadamente y solo en raras ocasiones le salía a ese tipo tiránico que lleva dentro, esa personalidad que es autoritaria y que es realmente su personalidad. Entonces, bueno, cuando se vea acorralado en este caso, como se está viendo acorralado por una cuestión que difícilmente puede ser justificable, pero que en cualquier caso es un tema que está en manos de los tribunales y los tribunales pues tienen que ejercer su tarea y él tendría que efectivamente respetar que cada uno haga su tarea en un régimen democrático. Claro, cuando resulta que los medios, y no solamente aquellos medios que él considera de la ultra, ultra, ultra derecha, que parece que por decir muchas veces ultra, ultra, ultra derecha, van a ser más de derechas. Bueno, pues no solamente eso, sino que hay mucha gente en cualquier ámbito de los medios que consideran que efectivamente ahí hay muchas cosas que explicar y que luego él se está excediendo. A mí me parece que, en efecto, y como tú dices, Javier, pues es un exceso, pero es un exceso propio de una persona que no cree en la democracia porque él no es un demócrata. Él es una persona que cree en el régimen venezolano, en el régimen cubano y en los regímenes comunistas. Y por tanto, al final, lo que pretende es hacer lo que se ha hecho en Venezuela. Es decir, coger una democracia como era la venezolana, retorcerla completamente, estrujarla completamente y que al final de esa democracia no quede nada porque lo que queda es una tiranía, como ha ocurrido en Venezuela. Claro, la diferencia es que España está dentro de la Unión Europea y que las cosas pueden ser distintas, pero cuidado, que a veces este tipo de planteamientos pueden llevar a los países a situaciones muy incómodas y muy peligrosas, por otra parte. Parece claro que esa comisión parlamentaria, que ahora tanto reclama Pablo Iglesias, no es más que una excusa para convertir el caso Dina en una causa general contra Mariano Rajoy y el que fue su gobierno, ¿no? Sí, bueno, claro, es el colmo, ¿no? Porque en España todo lo que ha sucedido ahora recientemente, incluso ahora recientemente, pero también antes, es culpa de Mariano Rajoy y de su gobierno, ¿no? La COVID, los problemas que ha habido con la COVID, pues no. Aquí el señor Iglesias, por ejemplo, no ha tenido ninguna responsabilidad como mando único al frente de las residencias. No, la culpa es de aquellos gestores que están vinculados al Partido Popular y, por tanto, que vienen de la época de Mariano Rajoy. ¿Por qué hemos tenido el problema que hemos tenido en España, en donde ha habido más muertos por millón de habitantes que en ningún otro país del mundo? Esa es la realidad, por mucho que se empeñen en maquillarlo. Porque, claro, no hemos tenido 28.000 muertos, hemos tenido casi 50.000. Y si son casi 50.000, que es lo que le dice cada vez que sale publicado el informe Momo, somos, si son casi 50.000, somos el país del mundo con mayor número de muertos por habitante. ¿De quién es la culpa de eso? Pues la culpa es de la sanidad y de los recortes de Mariano Rajoy. Todo es por culpa de Mariano Rajoy. Y las cloacas y todo lo demás, y todo lo que ha ocurrido en España, es por culpa del PP y de Mariano Rajoy. Yo creo que eso es un discurso bastante pobre, que se agota en sí mismo y que muy poca gente se va a creer. El señor Iglesias ha pasado de tener 70 y tantos escaños a tener apenas 30 y algo. Por tanto, yo creo que cada día su crédito se va gastando más, le queda menos, menos crédito. Y el discurso suyo empieza a ser un discurso que efectivamente no tiene el respaldo y no tiene el respaldo que ha tenido en otras ocasiones, porque los españoles entiendo que ya empiezan a estar un poco cansados de su forma de exponer las cosas. ¿Y cómo definirías la actitud del gobierno de Pedro Sánchez? Te da la impresión de que se están poniendo un poquito de perfil para que no les salpique y que sea Pablo Iglesias quien se apañe con sus propios problemas, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que se han puesto de perfil, pero por otra parte tampoco se atreven a decir nada contra Iglesias, porque necesitan de Iglesias para todo, para aprobar los presupuestos y digamos que están en una situación en la que Pablo Iglesias ahora necesita más que nunca el gobierno y estar en el gobierno para alargar pues esta situación en la que él tiene nada más y nada menos que una vicepresidencia y su esposa pues un ministerio y por otra parte el gobierno pues necesita el apoyo de Pablo Iglesias para subsistir, porque por mucho que le pueda apoyar Ciudadanos y el PNV, si no tiene el respaldo de Pablo Iglesias, efectivamente este gobierno está muerto y es algo que no es todavía, el presidente del gobierno, el señor Sánchez, todavía no tiene mucho interés en acabar con la vida de este gobierno. Yo creo que contrariamente a lo que se dice en algunos ámbitos me da la impresión de que es un gobierno que por esta necesidad que mutuamente se tiene por una parte Sánchez y por otra parte Iglesias, creo que es un gobierno que seguramente atrompicones y de esta manera, pero probablemente sea un gobierno que dure en el tiempo, ¿no? José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a vosotros, Javier, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Don Mario, qué impresión le da.